Nosotros no trabajamos para salir en la etapa de Clarín bien, porque sabemos que ellos esconden las deudas de ellos, ellos esconden las cautelares, ellos esconden todas las vergüenzas por las cuales buscaron condicionar siempre a los gobiernos y saben que a la Presidenta no la van a poder condicionar ni doblegar porque tiene el acompañamiento enorme del pueblo argentino que recibe el beneficio de las políticas que desde el año 2003 están haciendo que hayamos recuperado la palabra patria, hayamos recuperado la palabra argentino, hermano, acá estamos juntos hoy en este municipio de 3 de febrero y un símbolo enorme que compartimos de todo esto fue hace muy pocos días. Cuando de esos mismos medios nos decían que había que bajar la cabeza, que había que entregar, nos decían que no podíamos, la Presidenta demostró que le da el cuero y por eso recibimos en Mar del Plata la Fragata Libertad el día 9 de enero, como un símbolo enorme porque es un símbolo de cómo ella hace las cosas. Con mucho tesón, con mucho esfuerzo, con mucha inteligencia, con mucha convicción, llegó la Fragata, pero no llegó porque sí, llegó porque no se dejó de trabajar en las cuestiones y no se entregó a lo que se nos querían obligar para que la Fragata llegara. Por lo mismo que la educación está mejor, por lo mismo que la SED está mejor, por lo mismo que la salud está mejor, por lo mismo que la obra pública uno la encuentra en todos los rincones de la Argentina, por lo mismo que tenemos los SIC en todos los municipios de la Argentina porque las decisiones se toman para que esas políticas se pongan en marcha y no para dejar contento algún banquero en el extranjero o algún diario que se queda con un pedacito de los argentinos en el pasado siempre. Así que por eso estamos acá, Hugo, porque el gobierno no se toma vacaciones, por el compromiso que vos tenés, por el acompañamiento del pueblo y por la instrucción de la Presidenta. Muchas gracias.